se dice que hay ahora mismo y yo quiero que lo pongan en pantalla mirenlo ahí pueden ver de la treinta y dos provincias hay treinta y dos provincias en alerta roja hay veinticuatro y en alerta amarilla solo hay ocho señores ha aumentado porque el centro de operaciones de emergencia COE ha informado que hay veinticuatro provincias en alerta roja y ocho provincias en alerta amarilla debido al paso de la tormenta por el territorio nacional dentro de las provincias que están en alerta roja está santo domingo está san pedro macorís maría trinidad sánchez distrito nacional la romana monte plata san cristóbal san jose de ocoa larta gracia peravia asua la vega barahona pedernales monseñor noel san juan baoruco ato mayor independencia elías piña el ceibo puerto plata duarte y samaná la que están en alerta amarilla se encuentran da jabón ahí está en monte cristi hermano mirabar españa de santiago rodríguez santiago sánchez ramírez y valverde esto es a raíz del último comunicado mi gente porque pueden ver las gráficas ahí ya en tiempo real es una gráfica satelital de cómo va esto aquí hay otra de otra fuente pueden ver aquí hay una que ya está movilizada otra que cuenta más detallada ya con las horas que puede entrar y aquí se destaca el mapa de cómo ha cambiado señores 24 provincias en alerta roja esto se ha puesto amplio a lo que ha puesto esto al mismo presidente de la república lo digo aquí porque hay que dar también el detalle de que abinader ha enviado un mensaje a la población ante el paso de la tormenta franklin y él lo hace con todas las informaciones concerniente arcoe el hizo un llamado a la población de tomar precauciones de lugar en el paso de la tormenta tropical franklin él dice frente al inminente paso de la tormenta franklin quiero hacer un llamado a todo el pueblo dominicano es importante que tomemos las precauciones necesarias para proteger nuestras vidas y la de nuestros seres eso tuiteó el presidente abinader entonces todas estas provincias que están en alerta roja todo el que vive ahí tiene que estar a la expectativa de los reportes si usted no va a hacer nada no tiene que salir absolutamente a nada sino estar pendiente a todos los reportes que van pasando a cómo se va desarrollando la situación de este fenómeno atmosférico que yo le tengo también otro dato bastante importante me han dicho ya que la defensa civil activa 244 albergue para las evacuaciones preventiva 240 de 2744 albergue que tienen disponible a nivel nacional esto creo que abarca lo que son la 24 provincia pero la tormenta para dar una idea se mantenía unos 400 kilómetros escuchen bien se mantenía unos 400 kilómetros al sur de santo domingo con viento de 85 kilómetros por hora y una velocidad de desplazamiento de 11 kilómetros por hora sus efectos se prevén acumulado de lluvia entre 100 milímetros de agua por lo que el centro de operaciones de emergencia COE insiste señores insiste en su llamado a la población a no de cuidarse y estar atento a las informaciones que emiten en el seguimiento de la tormenta el listado de 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 albergues nosotros se lo podemos dar aquí también en tiempo real para que sepan cuál es la situación de de los albergues si usted tal es el listado nacional en asua en la escuela básica primaria estela el contacto de la de la persona es el pidio melo 8 29 7 18 41 12 ahí mismo en el centro educativo los cartones en asua salvador felix en 9 0 3 15 5 1 y así siguen todos los teléfonos de el listado nacional de los albergues que estos señores yo quiero que también a ver si 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 podemos poner un mapa a ver si me pueden compartir ese mapa dentro de la información porque quiero en ese mapa mostrar todo referente a los albergues si se puede de los refugios yo quiero ver si producir lo hace si no está bien pero lo que hay que mantener es una precaución como se debe porque de verdad que no se puede dejar dejar de lado esta situación que en realidad en realidad va a seguir siendo va a seguir siendo algo muy fuerte y es una realidad cotidiana que está pasando en república dominicana esta de esta tormenta la cual no esperábamos es no esperábamos entonces esto hace que que esta situación sea más fuerte porque hay mucho hay muchos reportes actualizados hay muchos reportes los cuales tendríamos que ver pero lo que se dice es que en realidad estos van a seguir y yo quiero que me lo pongan al favor en en la pantalla para que la gente vea directamente en tiempo real mírenlo aquí esto es lo que llamamos los albergues nacionales quiero que aquí en república dominicana mírenlo aquí este es la gran cantidad de albergues ahí están todos los elementos de los albergues que existen en república dominicana si pueden ver este mapa se amplía a nivel satelital de lejos y de cerca aquí vemos ampliando ya en república dominicana no en la parte de haití en república dominicana ahí usted puede ver un ejemplo es el albergue de san juan de la maguana maría rosario el contacto de ocho veintinueve cuatro veinte seis cinco veintitrés y vamos aquí a santo domingo vemos un albergue en la mandada de pensionado cerca de la luperón de la sirena aquí vemos campo lindo la caleta en santo domingo este aquí también vemos un albergue aquí en san cristóvar carmen florentino ocho veintinueve cuatro veinte cinco tres seis siete si nos movemos aquí a san jose de ocoa el albergue está en la dirección sister maría esquina canada san jose de ocoa el contacto de carmen josefina ocho veintinueve cuatro veinte ocho tres veinticinco si se desplazan hacia asua ahí podemos verlo en la calle juan este va a sear a lo frío calle infotep te desplazas a varaona ahí están oerquis reyes josé alberto esquina tony tomás ricard aquí vemos en pedernales anillo selín aquí si te vas a boca de cachón está en la calle parque esquina juan pablo boca de cachón provincia independencia vemos en neiva en la calle respaldo tavera aquí vemos en elias piña florencia el pidia ahí está la carrera cerca de la plaza de la cultura delias piña y ahí en ese mapa pueden buscarlo en tiempo real para que tengan toda la información ustedes vieron que lo hicimos en tiempo real aquí como se amplía el mapa usted puede darse cuenta en cualquier localidad del país de esta información que hemos dado todo aquí en visión rdn señores suscríbanse al canal visión rdn activen la campanita de notificaciones vamos a esperar que dicen las autoridades nosotros daremos seguimiento y como siempre le digo mi gente bella hasta la próxima gracias